Este diálogo de alto nivel que retomamos se convierte en una oportunidad realmente excepcional para el gobierno del presidente Duque, para nosotros en el Ministerio de Defensa y para nuestra fuerza pública y a todos los miembros que nos acompañan hoy aquí como parte integrante de esta mesa, un espacio vital para fortalecer esa relación de trabajo. Yo, y aquí tal vez para compartir con ustedes, hace muchos años, en el año 2003 me vinculé por primera vez al gobierno y mi primera tarea, siendo en esa época joven, un joven profesional, el diseño de la segunda fase del Plan Colombia. Y realmente lo que hemos visto a lo largo de los años, y creo que es un ejemplo en el mundo de cómo un plan, como el Plan Colombia, que se concentró en este esfuerzo que nació y creció desde esa época y que hoy se consolida, es un ejemplo como del trabajo articulado entre dos aliados fundamentales. Y como lo decía el secretario Blinken ayer, esa relación con Colombia es fundamental para el hemisferio con el Plan Colombia Provo, resultados que transformaron a nuestro país y que lo llevaron a ser un país que en la época de los 90 fue clasificado y era calificado en muchas oportunidades como un país no vial y como un estado fallido a un estado que hoy es ejemplo de seguridad no solo para Colombia, sino para la región de América Latina. Y eso ha sido gracias al trabajo articulado con Estados Unidos. Porque además ese diseño del Plan Colombia, que ha sido un diseño y un trabajo conjunto que ha permitido que esa relación sea con Estados Unidos bipartisan, que sea una relación que garantice un trabajo articulado con propósitos centrales como es la lucha contra ese flagelo mundial de las drogas, haya evolucionado a lo largo del tiempo como la que vemos hoy. Por eso para nosotros los miembros del gobierno que nos acompañan hoy aquí es vital. Nos acompañan de diferentes entidades relacionadas con los temas de seguridad, defensa y desarrollo territorial hoy acá. está el director general de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía, quien ha tenido una magnífica labor y en el desarrollo liderazgo muy importante en el fortalecimiento de nuestra Policía y en su papel, además históricamente con una trayectoria de lucha contra las organizaciones criminales destacadas en Colombia, del cual nos sentimos en un grado. Por supuesto, también hoy aquí nos acompaña el alto consejero presidencial encargado de todas las relaciones y en el diseño de los últimos años de esta estrategia integral de lucha contra las drogas que viene desarrollando Colombia en varios espacios. Nos acompaña el general Chávez, jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, la viceministra Abahunza, encargada de todos los temas de justicia, la viceministra de justicia que nos acompaña hoy acá. ¿Qué más está aquí? De la Fiscalía General de la Nación, Luz Ángela Mamón, y también esperamos al alto consejero para la seguridad nacional que nos acompaña hoy acá. Yo quisiera, para iniciar esta discusión, tal vez hacer algunas reflexiones de lo que ha significado para Colombia y cuáles han sido las prioridades que hemos venido trabajando y que esperamos también podamos, en esta nueva oportunidad, construir esa relación con la visión que tiene ahora la administración del presidente Biden y que ustedes han venido desarrollando algunas reflexiones sobre cuáles son las prioridades, cómo podemos fortalecer esa alianza, ese trabajo conjunto y para eso este espacio de diálogo que tenemos. En primer lugar, entendemos esto como una oportunidad para construir y fortalecer esta nueva estrategia bilateral que permita especialmente con el sector de la defensa ver que hoy necesitamos avanzar hacia una visión más holística en la lucha contra el narcotráfico y contra las drogas ilícitas. Una visión que implica trabajar en tres pilares fundamentales. La reducción integral de la oferta, la protección ambiental como un eje fundamental para la seguridad y el desarrollo rural y que estos pilares, por supuesto, se construyan como una acción conjunta en diferentes regiones del país. Eso implicaría también para nosotros avanzar que entendiendo que la seguridad es una prioridad hay que comenzar también a avanzarnos en el fortalecimiento de la seguridad sino en el fortalecimiento de las capacidades institucionales locales a nivel de municipios y a nivel de regiones en un trabajo articulado e interinstitucional que ayude a fortalecer la presencia estatal, a reducir la oferta, a fracturar la red de valor del narcotráfico, pero también a mejorar la seguridad rural y esa presencia institucional con resultados concretos en erradicación, sustitución y desarrollo sostenible. Consideramos que las decisiones recientes que hemos venido coordinando y que se han convertido en un ejemplo ya con hechos concretos que hemos concentrado en los municipios de Tumaco, Cáceres y Sardinata, en donde esa aproximación integral nos ha permitido fortalecer la lucha contra el crimen, contra las organizaciones narcocriminales, además de la erradicación, pero también hacer la presencia institucional con una visión de largo paso que sea la transformación de los territorios. Para nosotros, por supuesto, es nuevamente reiterar el énfasis que debemos hacer en términos de la lucha de la cadena completa del narcotráfico. Nuestro interés es combatir a todas las organizaciones criminales, narcocriminales que están detrás, que se nutren de estas rentas criminales y eso implica trabajar sobre erradicación, trabajar con una prioridad de aspersión con precisión, con unas modificaciones, con un concepto ambiental mayor en el desarrollo de esta práctica. Por supuesto, el desarrollo alternativo, las incautaciones, que hoy tenemos tal vez uno de los mayores resultados y creemos que ahí hay una nueva arista de trabajo fundamental. Lo que hemos logrado el año pasado es la destrucción de más de 5.000 entre laboratorios de coca e infraestructuras de coca y creemos que esa es la mejor forma de golpear un fenómeno que hemos encontrado que es el incremento de la productividad de los cultivos de coca. Cuando se golpea el laboratorio, cuando se destruyen los laboratorios, realmente se elimina donde más se agrega valor. Valor en recursos ilegales, valor en insumos, valor en lo que significa transformación crústica, doctor Rafael Rafael, bienvenido. Y por eso aquí queremos hacer un énfasis especial. Hemos venido abordando, de hecho, recientemente, desde hace 20 días, nuestra Policía Nacional ha iniciado una estrategia con inteligencia y judicialización de laboratorios de coca en todo el país, que son esas infraestructuras vitales. Queremos también reiterar y en especial trabajo la necesidad, sobre todo, de incluir el fortalecimiento tecnológico de las labores de erradicación, de medición y dar una prioridad en un hecho que es vital y es la validación de los esfuerzos de erradicación. Porque lo que es claro para nosotros en los últimos años es que no es solo erradicar el número de hectáreas de coca, sino lograr reducción de daño. Ese es el propósito que debemos tener reducción de daño y reducción de la productividad de la cadena del narcotráfico. Por eso también hay énfasis en la destrucción de laboratorios. Y en eso, en el pasealmente, requeremos un esfuerzo y un fortalecimiento tecnológico con las operaciones mayores que tenemos en el Ejército Nacional con los temas de seguridad rural. Y también desde el año, desde este año, en marzo, gracias al apoyo del Comando Subtitulado, hemos lanzado, además de los esfuerzos que ya tiene nuestra Policía Nacional con la Dirección Antinarcóticos, el Comando Especial contra los Delitos Transnacionales y el Narcotráfico, el CONAR. Este esfuerzo también combinado nos permitirá seguir profundizando esa lucha contra el narcotráfico. Policía y también fuerzas militares comprometida en esta tarea y ese fortalecimiento es también consideramos una prioridad y un trabajo conjunto muy importante. El segundo elemento que consideramos ahora en este diálogo es esa visión que debemos tener de que Colombia para Estados Unidos se convierte y siga siendo un elemento fundamental y lo decía ayer el secretario Winken una piedra angular para la seguridad regional. El énfasis de hoy este delito del narcotráfico implica que hay otras naciones en Centroamérica, en el Caribe, en Venezuela en las cuales crece de forma desmedida el narcotráfico y tiene afectaciones graves a la democracia, a la seguridad y pues por supuesto la vida y la tranquilidad de los jóvenes en esta región porque no solo ya pasamos de ser una región productora y distribuidora de narcóticos sino consumidora con unas grandes afectaciones no solo en Colombia que lo vemos en la ciudad sino en todos los países de Centroamérica y en todos los países del Caribe con un incremento del crimen asociado al narcotráfico y por eso consideramos que este trabajo debe ir más allá de nuestras fronteras y el fortalecimiento que Colombia tenga como piedra angular de esa seguridad regional es vital. Campañas como la de Orión, campañas como la de CEUS, en donde a partir de la formación y el trabajo que se hace en la UCAP Colombia se convierte en una piedra angular para esa seguridad regional en lo cual tenemos no solo dispuestos los apoyos de cooperación sino recursos propios del presupuesto de nuestras fuerzas militares y de policía para apoyar esa labor y tener una mayor eficaz en esa lucha contra el delito transnacional. Por supuesto hemos tenido unos resultados importantes el año pasado y este año 130 mil hectáreas se va a ser radicadas el año pasado más de 500 toneladas de cocaína este año también la máxima incautación histórica este año ya vamos en 500 toneladas incautadas y esperamos terminar pues con una cifra mucho más importante sin embargo lo que hemos visto es que ese fenómeno ha cambiado en Colombia y hoy tenemos unos enclaves nueve enclaves productivos en donde creció el narcotráfico alrededor de corregimientos como los que ustedes conocieron en Puerto Jordán o como los que conocieron en Cáceres que no son los mismos de hace 20 o 30 años cuando inició el Plan Colón porque estos eran pequeños escacerios son hoy corregimientos que viven de economías ilícitas y que necesitan una transformación por eso el énfasis de un esfuerzo integral como el que viene desarrollando el consejero Guarín con las zonas futuro en donde haya fortalecimiento institucional y en especial tenemos que lograr avanzar desde el punto de vista de desarrollo alternativo la vinculación del sector privado al desarrollo de estos esfuerzos que permitan conectar las acciones de presencia institucional con desarrollo económico en esas zonas y fortalecer esa capacidad de legalidad para terminar yo quisiera señalar que hay varios de los temas que nosotros consideramos debíamos discutir en estas mesas y avanzar en las prioridades del próximo año lo primero hemos venido este año venimos avanzando muy bien con las metas de erradicación desafortunadamente en la época que se presentó el vandalismo y los bloqueos tuvimos que destinar un grupo muy importante de nuestro pie de fuerza de policía de ejército a lograr ese control eso hizo que se nos retrasara la actividad de erradicación manual desde hace un mes implementamos un plan de choque especial para avanzar a cumplir la meta nosotros estimamos que en diciembre de este año que esperamos poder tener ya el diálogo de alto nivel en materia de seguridad podamos tener más certeza de cuáles son las hectáreas disponibles para el próximo año para poder tener una meta concreta y efectiva en materia de erradicación el próximo año y por supuesto tal vez el segundo elemento que para nosotros debemos trabajar y especialmente en coordinación con las diferentes agencias con INL con el comando pero también con los esfuerzos de inteligencia es que hemos visto que estas organizaciones criminales se han reconfigurado alrededor de sus empleados productivos subcontratan sus servicios desarrollan procesos de identificación e innovación alrededor de lo que está pasando y eso nos obliga a nosotros a repensar también muchas de las estrategias y actividades que estamos desarrollando conjunta inclusive profesionalizan sus actividades y por eso es tan importante pues también tener esa capacidad nosotros de actualizar anticipar y innovar en lo que venimos haciendo quiero entonces ratificar que con esta nueva agenda con la agenda que ustedes han también discutido y que hemos conocido públicamente de las líneas de trabajo podamos en nuestras agencias con nuestros equipos poder en las mesas técnicas avanzar en fijar los objetivos las acciones y por supuesto los recursos que nos permitan avanzar en este propósito con esa visión integral de modo que podamos ser mucho más efectivos en el desarrollo de esta estrategia reiterarle en mi caso particular como ministro de defensa y a nombre de toda nuestra fuerza pública de todos los soldados y policías de Colombia la gratitud que tenemos con el pueblo de los Estados Unidos por ese compromiso que a lo largo de estas décadas nos ha permitido tener para nosotros una de las fuerzas públicas tanto en el ejército como en la policía como en la armada como en la fuerza aérea de la cual nos sentimos orgullosos son honorables son héroes que han logrado transformar esa realidad en Colombia y a pesar de todos los desafíos que tenemos también sabemos que son cimiento de la democracia son cimiento de la libertad valores que debemos impulsar proteger en Colombia y garantizar en la región de América Latina así que supersecretario muchas gracias un saludo especial a ustedes y a toda la educación de la democracia de la democracia